Bien, doctor juez, a ver, usted menciona muchas veces el tema de la energía, ¿qué va a hacer con el EPEC? En primer lugar vamos a salir de esta... Porque en el EPEC hay que invertir y... Pero hay que invertir en serio, y hay que decirle a los cordobeses la verdad. Si el gobierno hubiese invertido, lo que tenía que invertir en los últimos tres años, en el 2007, cuando yo le decía a Esquieta y que había que invertir, había que invertir en transformación, en generación, en transporte de energía, y había que poner plata de EPEC en serio. Lo que pasa es que, yo quiero decirle esto ya, para que tome nota, es muy difícil que un gobierno que tiene un concepto de vender la empresa, porque el negocio para ellos era vender la empresa a provisión de energía, después quiere invertir, y los tipos dijeron, ¿para qué le vamos a poner plata si la vamos a vender? Quiero decirle, nosotros creemos en la empresa estatal, creemos que Córdoba tiene que tener... O sea, a ver, para que no se enoje el productor del programa, pero digo, mientras nosotros estamos haciendo esta nota, el gobierno lleva gastado... EPEC en estos momentos, lleva gastado estos últimos siete meses, casi 6.900.000 pesos en publicidad, cuando un cuarto de la ciudad hoy está sin luz. Entonces digo, no me tomen el pelo, vamos a trabajar en serio. Pero cuando digo trabajar en serio, digo, si vamos a invertir en nuevas redes, no podemos hacer el papelón que estamos haciendo en Nueva Córdoba, donde ponemos una red nueva, rompemos todo el centro, volvemos a arreglar el empedrado del centro, y a los 20 días volvemos a romper de vuelta, porque nos acordamos que no habíamos enganchado los comercios, y la gente sigue sin luz, digo, vamos a planificar, claro, los tipos no están acostumbrados a trabajar y a planificar. EPEC hace rato, que no se escucha el personal con mucha antigüedad, la gente que verdaderamente conoce, son todos punteros políticos, tuvimos un inútil como Boneto, que podía vender... El tipo era un gran vendedor de velas, pero de energía no tenía la menor idea, y antes tuvimos a algunos otros tipos, algunos se murieron, todos improvisadores, porque cumplieron la tarea de venir a vender una empresa que es una de las pocas joyas que le queda a la provincia de Córdoba. Pero hay que invertir en energía, y hay que invertir en serio, en serio. No te curro de la usina de Pilar, 550 millones de dólares, más 550 millones de dólares en conceptos de interés que vamos a pagar a una tasa del 12,5% anual en dólares, plata que se le hemos sacado a los jubilados, para una empresa que... Si nosotros con un tercio de eso nosotros resolvíamos el problema de la usina de Pilar, digo, en el tema energético, hay que ponerse a invertir en serio, hay que aflojar a la pauta publicitaria, muchachos, y la que gasté en publicidad, 6 millones y medio son 3 tendidos de alta tensión en la provincia de Córdoba. Digo, para que tengamos una idea de qué estamos hablando. El Banco de Córdoba. El Banco de Córdoba, hasta el momento de terminar con este curro... Yo a Cacho Buenaventura lo amo, pero si no puedo por Cacho Buenaventura, yo cuando veo el tema del Banco de Córdoba hago zapping, ¿qué me viene a vender el tema de la Bancor? ¿Qué es lo que el Banco de Córdoba hago ahí? Una tarjeta de crédito. A ver, yo me voy a eximir, si le digo Trevor, tome en cuenta que estoy hablando de un economista importante, el Banco de Córdoba está desfondado, le ha prestado 900 millones de pesos a la provincia de Córdoba, tiene sanciones el Banco Central. ¿Qué es hoy el Banco de Córdoba si nada más que un mostrador que vende una tarjeta de crédito? Digo, este Banco de Córdoba no le da crédito al productor agropecuario, no le da crédito al productor industrial, no le da crédito al PYME, no le da crédito al contribuyente. A ver, que me diga un cordobés que se está haciendo la vivienda con el crédito del Banco de la provincia de Córdoba. Que me diga un pequeño desarrollista que ha obtenido un crédito que no sea tasa usuraria, vamos a devolverle el rol social que tiene que tener un banco, tiene que ser el agente dinámico de creación de empleo, de economía y de trabajo en una provincia. ¿Eleje su política económica y cuál va a ser? La equidad y la redistribución. Nosotros necesitamos equidad. Cuando digo equidad necesitamos terminar, vamos a llevar adelante, estoy hablando, me he juntado con casi todas las cámaras, y le he dicho, miren muchachos, no me vengan con el llanto, porque ustedes durante estos últimos 11 años han acompañado decididamente políticas absolutamente distorsivas en materia impositiva. Anímense que discutamos un nuevo sistema impositivo en la provincia de Córdoba. Que salgamos el tema... Que salgamos el tema... Anímemos no discutir un sistema impositivo que tenga justicia, equidad, que pueda poner sobre la mesa la realidad que tenemos en la economía provincial. ¿Va a aumentar el impuesto inmobiliario de los agropecuarios? Yo, te digo, es un tema que nosotros tenemos que sentarnos a discutir con las entidades en serio, con las organizaciones en serio. Agua le ha dicho que sí. Bueno, está bien, Agua también gobernó esta provincia y quiero decirle que la verdad que cerraron la educación en la provincia metal-mecánica, en la provincia industrial, transuraron la educación industrial. Tuvimos 10 años sin torneros, sin freseros. Sí, digo, digo, en la provincia conocida como Córdoba la Docta, cerraron los hospitales públicos. No, yo le voy a sacudir a quien tenga que sacudir. Yo no me caso con nadie. A ver, yo no tengo. Yo, mire, no necesito plata por un entretengido, me voy a morir pelado, no me puedo poner un pelo en la cabeza, así que no necesito casarme con ningún sector, ni con el sector empresario, ni con el sector industrial, ni con los comunicadores. Yo no necesito. Yo voy a ser gobernador de Córdoba con la mano totalmente libre para poder tomar la decisión. Así que yo no tengo una maceta de soja, así que mire si me va a tener el pulso. A ver, lo que quiero decirle con claridad, vamos a tomar las decisiones en un marco de una provincia totalmente saqueada. Entonces vamos a ser prudentes a la hora de analizar porque lo vamos a consensuar con la gente. ¿Política, social y vivienda? Ah, no, el tema de vivienda. El tema de la vivienda, Ricardo. Hoy termina el año con un caos increíble donde algunos tipos, para ver si pueden juntar un voto, terminan avalando el tema de las usurpaciones. Digo, son mentiras esta cosa que o es represión salvaje o negociación a cualquier precio. El cumplimiento de la ley. Nosotros necesitamos cumplir la ley. Ahora el Estado. ¿Se acuerdan, Ricardo? Éramos los únicos que denunciamos los programas sociales de vivienda y de las otras decíamos es una mentira, es un curro para quedarse con el plástico del BID. Todos esos barrios, ciudades que terminaron convirtiéndose en gueto eran todo lo que los arquitectos. Estuve reunido otro día con Arquimia de Federico, con un montón de arquitectos que fueron los primeros que se animaron a denunciarme a aquellas empresas que se hacían cargo del tema de la construcción de las cienes de escuelas. Nos vamos a juntar con las cooperativas. Hace cinco años que Córdoba no hace una choza, no digo una vivienda, una choza. No hay crédito. Usted me preguntaba el Banco Provincial no hay crédito para fondear un plan de vivienda. ¿Cómo puede ser? Si le adelanta las elecciones a Intendente, ¿lo perjudica? No, a nosotros no lo perjudica. A nosotros que nos pongan una urna, un policía para que no nos choreen los votos de vuelta y el día que diga nosotros vamos a votar y vamos a ganar en el que vivienda. ¿Quién va a ser el candidato de Intendente Social? Es un tema que no vamos a resolver más adelante. La verdad que a nosotros lo que nos preocupa vuelvo a repetir lo que le dije la vez pasada es reconstruir el entramado y nuestro compromiso con los vecinos. O sea, el tema del candidato ya hace tres años atrás ofrecimos a los cordobeses un amigo y el amigo fue... No, se le fueron varios viste, García... Pero se fueron al poder. Ricardo, ninguno se fue a su casa. Todos se fueron incandidados por las luces del poder. Ninguno se volvió a su trabajo, ninguno agarró el pico y la pala, no voy a encontrar a ninguno con calles de la mano. Todos se fueron al poder porque eso también permite saber dónde está. Entonces, digo, hoy el compromiso nuestro con la gente es como lo fue siempre. Tiene un minuto, mire la cámara y dígale algo a los cordobeses. No, lo mire usted porque la cámara la voy a mirar todo el año que viene. A usted lo miro en los ojos porque digo, no voy a tener esta oportunidad. Y quiero decirle, nosotros tenemos muchas... Probablemente durante estos años que hemos tenido la posibilidad de conocernos y probablemente nosotros nos atropellan las palabras, nos atropellan los conceptos. Queremos decirle en 15 minutos a la gente un montón de cosas que la gente sola tiene que darse cuenta. Yo tendría que usar estos 15 minutos para contarle qué voy a hacer en serio con la provincia y me paso 15 minutos denunciando lo que a grito vengo diciéndole. Entonces, para terminar con esta etapa del juez denunciador, del juez poner en evidencia, como si yo viviera dentro de un patrullero. Quiero decirle, mire, vamos a combatir la corrupción porque la indecencia de la corrupción es el principal impuesto que pagan los cordobeses. Y lo digo para que usted se lo tramite a los empresarios, a los tipos que los auspician, a usted. O sea, tienen que aceptar a partir del año que viene vivir en un estado decente. Me tienen que acompañar a combatir la corrupción y combatir la corrupción es impuesto que paga la corrupción, el 20% de la obra pública, el retorno, el desmanejo de las obras sociales provinciales. Eso nos va a permitir tener una provincia que nosotros le prometemos a nuestros hijos y después no hacemos nada para que nuestros hijos tengan. Entonces, le digo, Ricardo, ojalá el año que viene, con todo el cariño y el respeto que le tengo a usted y a su gente, los cordobeses se animen a tomar la decisión de vivir alguna vez por todas en una provincia conducida por gente honorable, por gente decente, por gente de principio. Si logramos eso, nuestro hijo tiene un futuro. Pues feliz año y gracias por venir. Hasta el año nuevo. Ya volvemos.